Al igual que en el anterior preguntas y respuestas dejé un cuadro en Instagram para que me hicieses preguntas os dejo por aquí abajo en la descripción la cuenta por si todavía no me seguís y vamos con las respuestas Vamos con la primera de Aguado94 que nos dice cómo de importante es para ti rodar mucho en zona 2 para mí es muy importante pero he de decir que tiene muchos matices por un lado rodar en zona 2 es importante ya que es la zona más específica por decirlo de alguna manera y donde mayores ventajas adquirimos en los deportes de resistencia he de decir que quiero tratar de explicarlo de manera sencilla para que todos lo podamos entender y no meter mucho vocabulario complejo por otro lado la zona 2 también genera menos fatiga por lo tanto puede hacer que metamos más horas de entrenamiento pero he de decir que hacer zona 2 no significa no poder darte un calentón de vez en cuando para los cicloturistas donde yo me incluyo no merece o es mi opinión no merece la pena hacer solo zona 2 y no jugar un poquito a ser ciclista los fines de semana que al final es lo que nos gusta también es cierto que a veces es complicado mucha gente no tenéis mucho tiempo para entrenar por lo tanto es complicado meter esos días largos de zona 2 pero lo que es cierto es que uno de los errores más habituales en los cicloturistas es salir casi siempre vamos a decir a tope o realmente se sale casi siempre en esa zona 3 y no hacer de vez en cuando un poquito zona 2 porque es que al final luego muchos cicloturistas se encuentran con ese plato que conocemos o ese estancamiento del rendimiento y viene muchas veces por no variar el estímulo por lo tanto yo priorizaría meter mucho tiempo en zonados si podemos y si no podemos tratar de hacer días suaves y también tratar de hacer días más intensos y muy relacionada con la pregunta anterior Izar22 nos pregunta si tienes poco tiempo en qué zona de potencia te centrarías más y en este caso hay muchos que habéis preguntado preguntas similares como ¿qué hago si tengo poco tiempo? ¿en qué me centro? etc. etc. realmente en mi opinión y lo que yo suelo hacer es tratar de trabajar todas las zonas pero hay que decir que hay que matizar que es para ti entrenar poco tiempo porque para unos puede ser tener poco tiempo entrenar 8 horas a la semana pero para otros puede ser entrenar 4 horas a la semana así que hay que diferenciar pero yo soy partidario por lo general de tocar todas las zonas eso sí un poquito estructuradas en bloques por ejemplo aunque tengamos poco tiempo podemos dedicar pues un par de semanas o 3 dedicadas a tocar la zona 4 por ejemplo otro par de semanas o 3 dedicadas a zona 5 y así vas tratando de tocar un poco todas las zonas pero claro es lo que decía antes si por ejemplo solo tienes 4 horas para entrenar en toda la semana realmente volumen volumen no vas a meter por lo tanto obviamente me centraría un poquito más en intensidad pero si te lo puedes permitir como mínimo y esto es repito mínimo metería 2 días en 3 semanas de algo de intensidad dependiendo de esos bloques que hemos hablado y al menos un día del fin de semana a meter un día de fondo de rodaje en zona 2 y aquí aprovecho para dejaros en la descripción un enlace donde tenéis acceso a diferentes planes de entrenamiento que están organizados de manera muy similar a como he explicado por bloques en función de las intensidades ahora Chema Morales 85 nos pregunta cómo hacer series para mejorar el V2 Max pues bien si nos vamos al gráfico bueno más bien a la tabla clásica de Kogan de zonas de entrenamiento por vatios y por frecuencia cardíaca veremos que la zona 5 es la que llama V2 Max y por lo tanto sería la que deberíamos trabajar para mejorarlo y como veis suelen ser series entre 3 y 8 minutos según nos indica pero yo normalmente la suelo hacer de 2 a 6 minutos más o menos eso sí ten en cuenta que el V2 Max es bastante genético y que por mucho que lo entrenemos vamos a poder mejorarlo algo pero no va a ser una mejora gigantesca vamos ahora con José Blanco Otero que nos pregunta cómo debo empezar a entrenar después de un mes de parón por lesión pues bien lo primero es empezar a entrenar con cuidado no sé qué lesión ha sido pero lo que tienes que hacer principalmente si te afectaba el pedaleo pues ver poquito a poco ir empezando para ver que esa lesión está totalmente recuperada una vez que tenemos esto claro pues la respuesta sería igual para si vienes de un parón de dos o tres semanas aunque fuese sin lesión es empezar poquito a poco trata de hacer dos o tres semanas de rodajes suaves zona 1 zona 2 lo que puedas antes de empezar a meter algo de intensidad vamos ahora con Borja Performance que nos dice qué opinas de entrenar sin objetivos entre paréntesis sin dorsal esta pregunta la he seleccionado porque suele haber muchos comentarios por lo general bastante irrespetuosos hacia la gente que entrena que suelen decir para qué entrenas si no vas a ganar nada qué te crees que eres profesional y cosas del estilo y lo que muchos no saben es que muchos deportistas bueno barra cicloturistas muchas veces entrenan simplemente por el hecho de mejorar es más gran parte de los deportistas que yo entreno es que simplemente lo hacen por eso ni siquiera van a marchas ni carreras ni nada por el estilo y es que al final lo que hace un entrenador es pues motivarte y organizarte el tiempo para esos días que cuesta un poquito más entrenar o que falta un poquito de motivación y es que es lo que decía muchos no solo entrenan para carreras a veces entrenan pues para poder seguir a su grupeta porque hay que tener en cuenta que hay gente que tiene menos nivel pero le gusta salir con sus amigos y a veces pues no tienen ese nivel por lo tanto entrenan para ello o simplemente pues tienen un nivel parecido al de su grupeta y les gusta jugar a ser ciclistas poderse atacar un poco en algún puerto es decir juguetear que al final es lo que nos gusta a todos por lo tanto tener objetivos de tipo carrera marchas y demás es decir con dorsal puede venir muy bien para mantener la motivación y es un consejo que yo suelo dar a mis deportistas pero si no necesitas esa motivación pues puedes entrenar pues simplemente pues para hacer tu PR en un puerto puntual o por ejemplo para hacer ese bikepacking que es muy duro que quieres hacer de aquí hasta tu pueblo que está a 500 kilómetros y quieres entrenar para conseguir ese objetivo bueno cada uno que se ponga el objetivo que quiera otra pregunta que me ha hecho Borja que me ha parecido muy interesante es si sacrificarías un día de bici por entrenamiento de gimnasio para mí la respuesta general es no pero te lo explico por lo general la mayoría de cicloturistas suelen tener poco tiempo para entrenar apenas 2-3 días entre semana por lo tanto sustituir uno de esos días por el gimnasio no lo veo claro ahora bien que hay un momento de la temporada en el que pues por falta de motivación de ganas de montar en bici o porque llueve porque hace frío quieres meter un día de bicicleta pues hombre entonces sí si haces normalmente 3 días entre semana de bici dices oye pues quito uno de bici porque ahora estoy un poco menos motivado meto el gimnasio y así cambio un poquito de estímulo ahora bien se puede dar la otra situación que tienes mucho tiempo para entrenar y sueles entrenar 6 o incluso 7 días a la semana dando pedales bueno entonces sí que te recomendaría tratar de hacer uno o incluso dos días de gimnasio a semana porque lo vas a notar mucho más probablemente que hacer esos 7 días de bicicleta ahora nos pregunta de feliz 93 acabas las carreras es verano vacaciones y faltan varios meses para pretemporada ¿qué hacer? bueno aquí realmente hay muchas cosas que hacer pero una idea que yo podría proponer sería trabajar esos estímulos que no has estado trabajando durante la temporada esos puntos débiles o trabajo menos específico por ejemplo eres un cicloturista que sueles hacer pues zona 2 zona 3 o incluso zona 4 porque es tu trabajo más específico para las marchas que haces pues puede ser interesante en esa época que tienes no tienes marchas ni competiciones o lo que sea puedes meter por ejemplo estímulos de zona 5 o zona 6 esos estímulos que has metido algo menos durante la temporada y que por lo general no vas a trabajar en esa temporada más específica ahora Mario Baby nos pregunta ¿cuándo entras en sobreentrenamiento? ¿cómo te das cuenta? bueno para los que no lo sepáis hay un estado que de hecho tiene un nombre que se llama síndrome de sobreentrenamiento esto es simplemente un estado principalmente físico en el que no respondes básicamente a nivel físico y que incluso puede afectar a nivel psicológico para los que no sepáis muy bien lo que es os invito a googlearlo porque realmente se considera incluso prácticamente una enfermedad pero hay que decir que por lo general este síndrome de sobreentrenamiento es bastante difícil llegar a él por lo general casi todos los deportistas lo que llegamos es a una fatiga pues muy grande que bueno que simplemente por habernos pasado un poco de rosca entrenando y es que según la literatura este síndrome es difícil de identificar de hecho normalmente se identifica a posteriori cuando ya llevas unas semanas o incluso unos meses metido en él pero es cierto que algunos avances pues como la medición de HRV 24 horas o incluso medición del pulso en reposo lo que tratan es de darnos información sobre ese posible sobreentrenamiento o sobre esa posible fatiga pero vamos de manera generalizada como os he dicho es difícil llegar a este estado de sobreentrenamiento y siempre os diría que escuchéis vuestro cuerpo y que no os flipéis entrenando demasiado y además de todo esto pues que tengáis en cuenta de que no sólo el propio entrenamiento afecta a nuestro cuerpo también pues la familia, el trabajo y todas esas cosas nos pueden afectar ahora J. Losada que sabéis que es mi compañero para Badlands nos pregunta ¿recomiendas hacer gimnasio durante el periodo de competiciones? por lo que veo hacéis muchas preguntas con el gimnasio estáis bastante interesados así que trataré de hacer un vídeo más específico resolviendo muchísimas dudas de este aspecto pero bueno de momento voy a responder a esta y la respuesta es sí si estás acostumbrado a hacer gimnasio puedes meter gimnasio durante todo el año ya sea en pretemporada en periodo competitivo o cuando sea eso sí si no has hecho nunca gimnasio o no lo has hecho de manera habitual lo que sí que no te recomendaría es empezar a hacer el gimnasio en el periodo de competición porque para empezar el gimnasio yo aprovecharía pues eso la pretemporada o algún momento de parón porque ten en cuenta que las primeras semanas cuando empiezas a hacer gimnasio vas a tener muy malas sensaciones encima de la bicicleta Alex Acción nos pregunta ¿nos podrías dar ideas de cómo convertir un entreno en caso de lluvia? por ejemplo correr o gimnasio en este caso la primera alternativa siempre que llueva sería el rodillo adaptar una sesión al rodillo suele ser bastante sencillo por lo general es hacer las mismas series que teníamos previstas para afuera pero bajando un poquito la potencia y luego recortamos un poquito el calentamiento y un poquito la vuelta a calma de tal manera que se nos queda una sesión un poquito más corta aquí os pongo un ejemplo de dos sesiones una de cómo sería fuera en la calle y otra de cómo la habrá ya adaptado al rodillo pero si no tenemos rodillo abrimos un poco el campo de posibilidades correr para mí en este caso no sería una opción a no ser que ya hayas corrido antes o que corras de manera habitual y es que salir a correr sin ton ni son un día así aislado puede generarnos molestias tanto en ligamentos como articulaciones totalmente innecesarios y lo mismo pasa con el gimnasio si sueles hacer gimnasio de manera habitual perfecto cambia la sesión por una rutina tuya habitual de gimnasio pero si no sueles hacer gimnasio de manera habitual no hagas una sesión de gimnasio aislada porque lo único que vas a tener son agujetas otra acción y la que creo que sería la más lógica normalmente es moverte de entrenamiento a otro día por ejemplo si tenías un día de zona 2 pues igual puedes descansar directamente pero si tenías un día de series pues descansas y haces al día siguiente a series pero si aún con todo esto lo que queremos es movernos y no hacemos ni carrera no hacemos gimnasio no tenemos rodillo y no queremos descansar pues otra opción puede ser pues hacer algo de escaleras o por ejemplo andar o trotar pero en zona de subida que eso hará que tenga menos impacto a nivel articular y por lo tanto que nos genere menos molestias y ya vamos terminando lo siento no he podido responder a todas trataré de hacer este tipo de vídeos de manera más recurrente porque veo que hay bastantes pero de momento pues vamos con la última y es de Luis de DC que nos dice en breves tendré potenciómetro en la carretera por donde empiezo y para responder a esta pues simplemente os voy a mandar a la lista de reproducción que os voy a dejar abajo y es que sabéis que en mi canal tenéis una lista donde estoy haciendo vídeos de cómo empezar a entrenar con potenciómetro y por lo tanto ahí tenéis todo respondido pero bueno de manera muy resumida y rápida básicamente lo primero es que conozcas los términos que existen en el mundo del entrenamiento por potencia y lo segundo que te familiarices con él y lo tercero sería hacerte unos test porque si no no va a tener ninguna validez los datos que estás viendo y no me lío mucho más como siempre muchas gracias acordaros de suscribiros de darle a la campanita y dejarme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y si queréis que debatamos sobre alguna de las respuestas que he dado pues también lo podemos hacer en comentarios por lo demás vale a entrenar vamos a ver